Ahora si Ahora si esta prendida Esta y te voy a poner Ya esta prendida esta camara verdad? Si, pero te voy a dar esta Si, nomas la voy a poner para que Oh ok A ver A ver Empezamos Si quieres venirte para aca Esto lo puedes poner en la lluvia Para que Dejen que la Ay no, la de tu cabeza Gracias. Gracias. Ya. Empezamos. Ya. Ya. Frank, si quieres acercarse acá también. Ya. 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 Si observas. Ajá. Si quieres venir para acá. Si quieres mira. Oh, ok. Ok. Ya. Ya pongo esto. Dejalo. 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 Y vea todo bien. Ok. Regularmente aquí es donde se separan las abejas. En este tipo de piedras. En este tipo de piedras aquí. Mucha gente viene y pues hace sus... 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 Sus carnes asadas. Prendelumbre. Una abeja ya enojada te va a seguir hasta acá, hasta donde está la cámara. Ok. Ok. Aquí, si quieres eh... Filmar aquí. Ajá. Voy a bajar. Donde está un enjambre. Para ver qué reacción me hacen. Oh, estas son las enjambres de ahorita de aquí. Sí. Sí. Aquí ya hubo gente. Ajá. Ya las hicieron enojar. ¿Sabes de qué? Este enjambre... Está muy metido entre las piedras. Ok. Pero sí, si está visible. Deja. Eh... Le toco la mano. Ajá. Y voy a sacar una penca. A ver, deja. Traigo esta otra. Ahí están las abejas. Ahí están las abejas. Ahán. Donde está confirmado. Vamos a ver. Haybas. Ya está... Un plato. Ya está. Qu 13조 1. inference. Lo que hayas de dibujo en el Intercambio... En el radar. Puedo solicitar 등 stealing claves. Un plato rod87 inicial. Es un plantillo, ¡Gracias! 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 ¡Vean qué agresividad de animales! ¡Gracias! ¡Gracias! Tranquilita un poco ¡Miren qué agresividad de animalitos! ¡Vean! Este es el silarejo que puede haber Aquí entre las piedras Estas abejas pueden ocasionar la muerte de una persona Muy agresiva Nos lo tiramos Vamos a ver Cómo poco a poco van ir disminuyendo Tú traes muchas abejas No hay problema Estas no son muchas A comparación de los enjambres Que me han seguido a mí Estas son poquitas Aquí me podría quedar todo el día y no pasa nada En el equipo que traemos Nos vamos a retirar Y poco a poco va ir disminuyendo Ya un ataque Sí, un ataque real Y aquí vamos como a unos 10 metros Van disminuyendo Van disminuyendo poco a poco ¿Cómo te sientes Frank con tu piquetito? Tomo ¿No? Tomo ¿No? Calentito que me dices ¿No? ¿No?